Hola que tal, bienvenidos a otro video. Nayib Bukele nombra a la Milena Mayorga como embajadora en Washington de El Salvador. Milena Mayorga una arenera de los mismos de siempre. Ahora Nayib Bukele la premia dando el hueso de embajadora porque Milena siempre ha andado defendiendo a Bukele. Ella ha dado el voto por todo lo que Nayib Bukele. Así le pagan Nayib Bukele a los que son limpiabotas y así le está pagando a la Milena Mayorga. Una arenera, Nayib Bukele tanto que critica a los mismos de siempre y ahora los está metiendo al gobierno. La Milena defiende a Bukele solo para que Bukele le diera un hueso. La Milena defiende al Coronel Monterrosa, aquí publicó una foto del Coronel Monterrosa. Recordad un héroe que dio su vida por la patria, Coronel Domingo Monterrosa siempre al frente de la batalla. Miren, aquí está felicitando al Coronel Monterrosa, uno que asesinó a tanta gente. Vamos a ver el video. ¿Qué conocen? La mayoría. Pues he tomado la decisión de proponer, digo proponer porque debemos recibir el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, aunque pues no veo por qué no nos leerían ese beneplácito. A Milena Mayorga, que actualmente diputada de la Asamblea Legislativa, fue electa por el Partido Arena, aunque no creo que se identifique mucho con el Partido Arena ahora. Sin embargo, Milena, como todos ustedes ya saben, ha estudiado una carrera política interesante. Y cuando le propuse este cargo, yo le dije, bueno, Milena, siempre va a estar en la política, pero ya no en la tanta en la política partidista. Y ella me dijo, señor presidente, donde sea para servirle a mi país. Y yo estoy seguro que una mujer como Milena va a poder servirle a nuestro país increíblemente. Sobre todo en este... Así Nayib Bukele premia a todo el que le limpia las botas. La Milena Mayorga era una gran limpia botas de Bukele, sigue siendo tanto que lo defiende a Bukele. Votó por todos los millones que Bukele pide. Esa mujer que ha sido una Miss Universo, es la única experiencia que tiene. Ser Miss Universo no tiene nada de relaciones exteriores, experiencias de relaciones exteriores. Y a ese le dio el hueso Nayib Bukele. No se lo dio a alguien, tanto gente que hay que está estudiando relaciones exteriores, jóvenes que están estudiando, a eso no les dio el hueso. Los golondrinos que anduvieron cargando los libros, que anduvieron como burros cargando los libros para que registraran a nuevas ideas. A esto no les dio ni un hueso. Los huesos Nayib Bukele se los está dando a los mismos de siempre, a los mismos areneros. A los que tanto critican Nayib Bukele, que los areneros son ladrones. Que malditos los areneros. Y ahora que hace Bukele los premia dándoles un hueso. A los pobres golondrinos tontos que anduvieron cargando libros, a eso no les dio ni un hueso Bukele. Los meros huesos, los buenos se los dio a esos, a los areneros. Gente sin experiencia. Solo falta que a la Felicia Cristales también le dio un hueso. Porque esta es otra defensora de Bukele, otra limpia botas de Bukele. Así que Nayib Bukele les premia bien a los que son limpia botas de Bukele, los premia bien. Y ahora va a premiar a esa Felicia Cristales. Miren la Milena Mayorga cuando era Miss Universo del Salvador. Miren así se emborrachaba la Milena Mayorga. Cuando era la Miss del Salvador. Así celebraba ella. Miren así va a ir a Washington la Milena Mayorga a celebrar que le han dado un hueso de embajadora. Buen dinero que va a ganar esta vieja. Esta va a ganar mejor que ser diputada en la asamblea. Esta vieja por eso se peleó con los areneros. Para que Bukele le diera un hueso. Eso era el plan de ella. Se puso a hablar de los areneros, a criticarlos, a decir la verdad, pero por eso le dio un hueso al Bukele. Bukele si premia a la gente que a los chupa, a los limpiabotas, así los premian ahí Bukele. A la gente que tiene estudios no les da un puesto a Bukele. Solo Bukele, si quieres ser embajador, tienes que hacer limpiabotas de Bukele. Es el único requisito que hay para Bukele. Bukele no se fijan si tienes estudios o algo. Si has estudiado relaciones exteriores. Tanto joven que está estudiando, esos jóvenes no le dan una oportunidad. Pero a esta Milena, no, a esta Milena, por limpiabotas le dieron. Miren, ve esta la embajadora, ex embajadora de El Salvador. Elizabeth Nanes. Ella sí era una verdadera embajadora. Esta Milena Mayorga va a ir a Washington de embajadora a defender a Bukele. A hacer todo lo que Nayib Bukele pide. Miren, cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios. Aquí defendía al coronel Domingo Monterrosa. Según que es familiar del coronel Domingo Monterrosa, la Milena Mayorga. Miren, defendiendo a ex militares asesinos. Que fueron los que ordenaron la masacre en el mozote de los jesuitas. Así es como los... Así es como los celebra la Milenita. Bueno, gente. Ya Bukele está premiando a los mismos de siempre. Y los golondrinos... Si yo sé que sin cualquiera, algún arenero, apoyan a Bukele, los golondrinos también lo apoyan. Ahí está Arturo Magaña, arenero, que antes hablaba mal de Bukele. Y ahora, como habla bien de Bukele, los golondrinos apoyan a Arturo Magaña. Hasta lo defendieron porque había tomado, que mató a su amigo. Dijeron que los accidentes pasan. Solo porque es limpia botas de Bukele ya lo apoyan ellos. Así es la hipocresía de los salvadoreños. Él tiene mala memoria de los salvadoreños. Bueno, aquí les dejo este video, gentes.